Regresamos a la revista de la UNA y es momento de platicar nuevamente de temas locales, temas de transición política y bueno, ayer mi compañera Bania Jaramillo, quien tengo aquí en el estudio, platicó con el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo sobre pues algunos aspectos que se ven para el año 2019, algunas áreas de colaboración también ya con el nuevo gobierno federal y bueno, hubo una declaración que se ha hecho importante y que dijo el gobernador Diego Sinue haciendo un reclamo hacia el ya gobierno federal pues para que voltee a ver a los estados del centro porque pues según Diego esta ayuda o en este contexto en el plan nacional pues se enfoca a los estados o del sur o del norte. ¿Cómo estás Bania Jaramillo? Hola Carmen, buenas tardes y a todos los auditores en Afranca. Pues como lo mencionas, ayer el gobernador estuvo en un evento aquí en el Museo de Arte y de historia, perdón, y señalaba que después de este primer mensaje que dio el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado pues notaba una cierta exclusión sobre todo en los proyectos estratégicos, ¿no? Mencionaba que mucho habló de llevar proyectos al norte del país y al sur un poco en el norte con este tema del impuesto sobre la renta apoyar ahí en el tema de la gasolina, bajar los precios y en el sur pues con el Tren Maya, ¿no? Que todos conocemos ya el proyecto a nivel nacional y le extrañaba al gobernador que un tanto se olvidara de lo económicamente importante que es el estado de Guanajuato y el cómo, pues bueno, hay proyectos pendientes hace falta más recurso para Guanajuato y no solo Guanajuato sino en general los estados que están alrededor de Guanajuato como lo es, pues bueno, Guadalajara, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro que él mencionaba ya hay, y lo conocemos ya hay por ahí un acuerdo entre gobernadores de hacer este centro occidente para el tema sobre todo de transporte y es con lo que ellos están, pues, de alguna forma como cubriéndose no han dado caso que para este año, iniciando ahora el periodo de Andrés Manuel López Obrador no existan bastantes proyectos para el centro pues bueno, ya los gobernadores están firmando estos acuerdos para ir y presentarle proyectos al presidente que se logre bajar recursos y en el caso de Guanajuato, pues lo que va a hacer el gobernador es, de hecho, hoy se va a sentar en una reunión con legisladores federales panistas para comenzar a hablar del tema ¿qué proyectos hay para Guanajuato? ¿qué se necesita? porque ya lo comentábamos aquí precisamente sobre este recorto, este boquete que pudiera haber en los recursos en el fondo 23 y él mismo ayer señalaba puede haber un boquete de entre 800 y mil millones de pesos que pudiera ser sobre todo en proyectos de obra e infraestructura hay pendiente también que sea la que se resuelva la incertidumbre por parte a nivel nacional de tema del zapotillo y también algo que prometió pues bueno, la inversión en la refinería de Salamanca para eso también ya hay fecha el 9 de diciembre se van a reunir todos los gobernadores que tienen refinerías en sus estados con el presidente electo y gente pues que tenga que ver con estos temas con Pemex seguramente también para ver cuál es el destino sobre todo aquí en Salamanca qué se le va a hacer cuánto se le va a inyectar de recursos y los planes que se tienen para estos proyectos pero bueno, pues llama la atención que sea el gobernador o que se sienta excluido de los proyectos que ya mencionó el presidente de la república y que bueno, ahora hay que esperar la comunicación que se tenga y los proyectos y recursos que vengan para Guanajuato pues claro, creo que el asunto de cómo se van a terminar de aterrizar los recursos federales tiene preocupados al menos a muchas autoridades aquí en Guanajuato hay que ver qué cambios se van a estar dando hay que ver también cuál es la negociación que se hace entre el gobierno del estado y el gobierno federal y bueno, pues esperar también esta reunión que nos comentas con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ver la estructura de Salamanca que fue un compromiso claro que hizo Andrés Manuel López Obrador ya como presidente electo en su última visita aquí a Guanajuato y ayer que hablábamos con el gobernador ya después de la entrevista yo le preguntaba porque hay algunos legisladores federales que no han visto suficiente acercamiento del gobernador o sea, sí con los gobernadores panistas pero no con, por ejemplo Beatriz Manrique del Partido Verde o con los morenistas ¿no? Antares Vázquez con los legisladores que están a nivel nacional en las cámaras y que bueno, ellos pueden ser el puente directo con el presidente de la República para lograr bajar recursos pero bueno, vamos a ver también el esfuerzo que pongan los legisladores panistas y los proyectos que presente el gobernador ya para que Guanajuato tenga asegurado algún recurso Sí, claro la capacidad de negociación que tenga Diego Sinui Rodríguez Vallejo con su esquema tanto estatal como con los legisladores federales va a ser importante para terminar de aterrizar el tema del recurso María, también rápidamente hablamos de el fiscal general que es un tema pues de agenda de zona franca y que vamos a estar manejando hubo declaraciones también ayer un poco pues en el sentido del gobernador que habló mínimo, ¿no? porque el tema no estaba dentro de lo que se le pudo cuestionar Sí, digo, ayer cuando se negocia con el gobernador que nos dio una declaración pues él enfoca sus intereses a que se hable únicamente del presupuesto y bueno, obviamente de la entrada del presidente de la república pero bueno ahí en una pregunta rapidita que le pudimos hacer yo le decía que si estaba preparado para asumir el costo político de cualquiera de sus decisiones sin mencionar el tema del fiscal y titubeó un poco pero al final de cuentas dijo que sí entonces aunque ya no hubo ahí alguna otra réplica o no se retomó el tema pues bueno él ya dijo que así como esta seguramente algunas otras está decidido a que asuma el costo político y el costo como gobernador también hablamos con la legisladora Livia Deniz que ella ya habla de este tema que no se ha realizado aún el tema del periodo cuánto tiempo va a durar Carlos Amarripa ahora que ya sea ratificado y nombrado como fiscal general hasta ahora la ley contempla nueve años y ella mencionaba que ya hay algunas propuestas Morena traía una propuesta de seis años en la cual los panistas no estuvieron tan de acuerdo porque esto asumiría al procurador bueno al fiscal como parte del sexenio y lo que quieren es que sea más autónomo entonces que sea de siete años entonces es lo que se va a estar analizando Olivia seguía defendiendo el tema del proceso que es cómo se llevó a cabo total transparencia hubo debates se está respetando los dictámenes y los análisis definitivamente va a ser un tema que se va a seguir por lo menos hasta el fin de año que se va a seguir hablando las redes sociales los activistas gente a nivel nacional sigue muy pendiente de Guanajuato porque finalmente es el primer estado que ya ratifica o que avala un fiscal carnal antes o previo a la entrada de lo que es ya la fiscalía general pues bueno vamos a estar pendiente de todo el movimiento que se sigue generando hay un movimiento por una fiscalía que sirva activistas pues valga la renuncia van bastante activos en redes sociales exigiendo respuestas y compromiso a los legisladores locales agradecemos mucho el reporte y vamos a estar al pendiente de lo que sucede supuesto que sí aquí seguimos informando buenas tardes claro